¡Suscríbete al canal! Agente 747 Bien ahí, buena suerte Whisper Así que se conocen los muchachos Y empieza oficialmente esta partida First Blood para los chicos De Fur Fun Se muere, Mu se muere Rápidamente con el snowball Y el scotfield para rematar el juego agresivo Que propone Mu, un golpe más Ahí el trato, ting Y con esto llega el 1 a 1, casi matan a Whisper Y X creo que ya la tiene En el curry está llegando la botella Y cuidado que la parte de abajo Mu tiene que retroceder Son 6 calgas de Sticky Napan Son 7 de Snowball utilizado Y creo que Mu se va a morir en la parte de abajo Adiós Mu, muere a manos de Whisper 2 a 1, el marcador a favor de los chicos De Viscos En el equipo de Fur Fun Logrando el tradeo 2 a 2 el intercambio En la parte superior también presión Stinger asediado Cuidado unos cuantos golpes Para seguir en el trato Rápidamente regarra posición Y coloca la Foric Shield Y en Snake Intenta la avalancha Rompemos el escudo Le puede costar la vida Stinger en la boca De nuevo va a morir El 2 Le da a la estocada final Y podemos ir jugando agresivo No, Brax viene bufeado Y con buena velocidad Aguanta la línea de mano Y hay rotación de este Andayan a la parte top Si no me equivoco Son 3-0 entonces Los chicos de 0 En la parte de top Lo quieren matar a Héctor Se rompe la Potic Shield Y ahora avalancha Se va a morir El amigo Héctor A mano de Brax Muy buena ahí La combinación entre Bloodseeker y Tiny Y otro kill Para atrás hermano 4 héroes de los chicos De Fur Fun Y cuidado Se bloquea aquí también Este Tuscar Vamos a ver por ahora Flaming Lazo Lo quieren matar a Brax In Swell utilizado Cancelas aquí a Mu Y se va a morir también A Sonday y Soul Rift Utilizado Adiós amigo Mu Te vas a morir A manos de Whisper Que se lleva un double kill En la parte de Mid Y ojo que el Abadon Está farmeando tranquilo En la parte de top Que por si ya la tendría Completada Y cuidado con Héctor Se activa también aquí El Borrowed Time Snakein está cerca Walrus Punch Avalancha de nuevo Raptor señores Héctor se va a morir Adiós Héctor Muere Héctor Entonces a manos de Brax El Sol intenta escapar Brax sigue golpeando A este Tuscar Cuidado por ahora Spectral Dagger Eyeshark 4 héroes sobre el Sol Y vamos a ver si Se va a morir el Sol Y a manos de Mu 4 héroes de rotación Vamos a ver Se va a acercar de nuevo Cuidado por ahora Te encuentras con el Sol Y Mu Acaba de utilizar el Flesh Golem También Tuscar Intenta escapar Escuché un Solvain También por aquí Cuidado en la parte de Mid Y ahí está El Flaming Laza Atrapando a 2 Llega también Crisarlo quiere matar al Pugna Junto al Blood Ticker Que se puede estar muriendo Otra poco Raptor utilizado Sobre Whisper Y ahí está Life Train Por parte de Río Y a los silencias Con este Pantone Lo vas a matar rápidamente También aquí A este Pugna Whisper por ahora Sobreviviendo Se va a morir Whisper A manos de Snaking Y su Tiny Y por ahora También responde La escuadra de 4Found Por ahora también CrisLock Aguantando un poquito más Pero la ausencia de Héctor Todavía no tiene para pelear Cuidado CrisLock Lo matan a CrisLock Double kill para Snaking Avance Stinger Struggles B Llega el Soli Lo quiere matar a Blood Seeker Retrocede Y el Soli Epa ¿Para dónde se va Brax? Dice Brax Blood Ride Lo puede matar al Soli aquí Walrus Punch Al final el Soli aguanta Snaking llega Tiene avalancha el Toss Utiliza el Toss para lanzar a su compañero Y ahora el Soli Intenta aguantar lo que puede El Soli sabe que Ya va a tener el Snowball Lo quieren matar a Snaking Hay Phantom Embrace No hay mana Cuidado por ahora Snowball utilizado Nada No funciona Fueron con héroes ahí Dominating para Snaking Matar al Bristleback Aguantando gracias al Who of Defiance 5R sobre el Bristleback CrisLock Snowball del Soli Aguanta Ahora sí me sale hermano Te voy a ayudar Qué buena la del Soli Salvando a CrisLock 5R contra CrisLock Y ahí sí Le metes con todo lo que viene a ser Ropto Se muere CrisLock Y ahí está Acaba de terminar la raid Es el ábado Pero todavía está en la parte inferior Del mapa Se muere también el Domingo Stink Y baja por parte Los chicos de Viscos Esto va aquí presionando también Haciendo lo suyo Rápidamente la pelea El apartamiento Lo ha utilizado Snowball para evitar El daño de Blood Sigue la pelea Soulbind Flesh Golem De nuevo Ropto Utilizado Lo quieren matar rápidamente Al Puna También el Barrete Que manda con lo que viene a ser El Fire Para otro golpe Además también el Soli Utilizado por parte de este Undying Viene ahí la BKB Whisper tiene que salir de aquí Whisper aguantando La BKB también ayuda bastante Héctor se va a llevar Aquí sobre el Undying Dos bajas por parte Los chicos de cero Perdieron la Tier 1 Perdieron dos héroes Y ahora Brax Tiene que salir de aquí Eterna Lemby Tiene Hound disponible Y Héctor se va Sobre sus compañeros Y Eterna Lemby Cae en la trapa Isama What you doing bro Eterna Lemby ¿Qué pasó aquí? Pero rápidamente También responde Snaking el Tiny Y le va a costar caro Llevarse el Double Kill Posiblemente Brittenback sigue presionando Y ahí está Flesh Golem Utilizado Eterna Lemby Se sacrifica Snaking se lleva Un Double Kill Y por ahora Stinger La próxima víctima Son tres bajas por parte Los chicos de Miss Coast Y ahora Chris Locke También recibiendo bastante daño El Orbe de Lotus Le bloqueas el camino Sigue aguantando El Bristleback Whisper haciendo lo suyo Cancela su TP El Bat Rider Ojo Chris Locke sigue aguantando Lotus Orbe De nuevo Más presión El Bristleback No lo matas Retrocede Ay 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 Sigue recibiendo daño Chris Locke se va a morir A manos de Brack Y Whisper También va a perder la vida Por aquí Y todo por matar aquí Eterna Lemby Eterna Lemby dice Yo soy la trampa hermano Yo soy la carnada A mi me mata Ya sabes que voy a caer Y mis compañeros Se van a encargar Del resto de tu equipo Al final Cuatro bajas Por parte de los chicos De Miss Coast Y cuidado con el Soli Que tiene que retroceder Decreepify Snowball De nuevo aquí Bale of Discord Bracks retrocede Es la estrategia Eterna Lemby Mi hermano Eterna Lemby hace su jugadita Su YOLO Y dicen Compañeros Yo sé que me van a matar a mi Van a creer que yo la voy a estar malogrando Ustedes maten Es la estrategia Ya está allá Cantando Se de el Pugna Con la Blind Dagger Snaking en problema Flaming Lazo Para poder ser utilizado Y ahí está Por ahora Stinger retrocede Lomar a matar a Rioya Se va a morir el Pugna Presión sobre Snaking De nuevo Whisper avanza Blot radioactivado Llega Eterna Lemby Por detrás Cuidado Avalancha Snaking se sacrifica Y ahí está también La Lotus Oración de efecto Snaking Se va a morir Lo baja Por patro El chico de Forfón Eterna Lemby Suelta la daga Espectral Muy profundo En territorio de Reynan Y se te van a caer estructuras O como mínimo Te van a sacar Fivebacks Forfón solamente Tiene al Pugna Para lograr ese tipo de acero Para la dimensidad de Torres En la parte superior Encontramos oportunidad Tagón Y con esto El unstoppable Llega a manos de Brax Esta es otra cosa Que tiene en su contra El equipo de Vizcoc Resiona el equipo de Forfón Por la línea de medio De la mano de una Smog Pero Vizcoc ya logró La condicionante Van a tener que doblarle El brazo al equipo enemigo Porque sale en rango De Tier 3 Y comienza a recibir Castigo pesado Rápidamente La inundación de la mano Del priminaz Y Vizcoc se cuenta Ventana de oportunidad Partiendo la penada De mitad La regeneración con el Meccan Mientras tanto Decay tras Decay Intenta ser algo La primera víctima Es Roya Pum La pasa mejor vida Pero el equipo de Vizcoc También se viene acostando La vida De ese Grinchot Encontramos rápido a Héctor Cuidado El Borough Time No le tiene disponible Busca retirada en el TP Como frenado La valencia llega a tiempo Y con esto Vizcoc Pierde un par de héroes Puede perder más Se refleja el Jules Center Debido al Lotus Air Pero son cuatro Encima de Scottfield Y con esto Un... No Este es Chris Love Y con esto el 3 Por 1 el intercambio Es malo No es para nada óptimo Pero al menos Dentro de esta fea pelea Jala la atención De varios TP Del enemigo para defender Pero eso no es un poquito De la torre Y de contragolpe Vamos a ver qué haces Por fan No creo que muera Sí, vamos a ver Igual la torre recibió Casi la mitad de daño Uy no Eternal Envy Logra matar a Whisper Sin problemas Este Spectre Ya teniendo la bici Cuidado con la parte de top El Soli peleando con Snaking Y mira los necros Tremenda build del Soli Ya los necros Con todo y el tag team Hicieron buen daño A este Tiny Pero al final Tuscar va a caer A manos de Eternal Envy Tremendo lo que Está bien mano Está bien No que te habías comprado 20 cajas Está bien imperio La misma lata Pero le meto agua A todos los Vamos a ver Entonces Comienzan a atacar a Héctor Avalancha Dos utilizado Ahí está el Solvine también Y Héctor comienza a atacar al Tiny Llega a Chris Block Para poder rematar Rápidamente Eternal Envy Activa lo que viene a ser La Blade Mail La BKB activa por parte de Whisper Lo quieren atrapar a Eternal Envy Y viene para acá compadre Whisper aquí en Atrapas Mu por ahora aguantando Destruye esto Viene lo que vendría a ser Esta Thompson Y comienza a sacar Astando ahí en vara de Atos Frax de nuevo Blood Ray avanza Chris Block de nuevo También para atrás Hermano Discociana Sal por parte de Chris Block La Orbe de Lotus Activada Comienza a golpear a Mu Y cuidado que Chris Block Comienza a recibir también Daño del Espectre La Tier 2 Lo quieren matar rápidamente A Block Seeker Aquí encargando también Con todo lo que viene a ser El Tiny Valanche A todos utilizados También lo que viene a ser También el Roger Utilizado En Stiles por parte del amigo Grimtro que se quedó sin mana Mandas a volar aquí a Whisper De nuevo Mu que aguanta Con este Flesh Call De Blade Mail activado Por parte del amigo Eternal Envy La Blade Mail también De nuevo No hace daño también aquí Rioya Vamos a ver Tiene Dagón Ahí está Níder One Lo quieres matar a Héctor Muere en 3R por parte De los chicos de Viscos Sigues peleando Mu todavía sobrevive Double Kill para Eternal Envy 4 bajas por parte De los chicos de Viscos Esa primero le ha Esa ventana de tiempo La tiene No es tan sencillo No es como que Si o si vas a poder Contrastar Otro hora Fuera de lugar En la barra inferior No me digas Es Scottfield Uy a salvo con el Snowball El Tiny busca el remate Tiene el tronco La Glimmer Cave Para poder avanzar En misiles Scottfield Ya ha regenerado Tiene buena porción de vida Y están forzando Sobre extensión Encima Snakein Avanza Cuidado Logra colocar la avalancha El Toss también rápido Decrepe y falla discreción Y ella intenta lograr el remate Para el Gotland Se lo termina tomando Brax Y sin miedo alguno Porque hay dos horas menos En el equipo de Viscos No hay manera En la que puedan retalear Otro hora Para de lugar Y con esto Se nos termina cayendo El Backrider Y esta partida Ahora si escala De manera preocupante Para Farfun 11.000 12.000 de Network Y Eternal Envy A puertas de tener Su siguiente hit Muy buena Eternal Envy No es que ya está Por terminar Lo que viene a ser Esta mariposa Y ya comienzan a presionar Ese Zed Ranz En la parte de abajo Solamente hay 3 héroes Para defender esto Snakein anticipa Un poquito a Chris Luck Flesh Golem También el Nether War Haciendo daño Eternal Envy Por ahora recibe También bastante daño Stinger Aguantando como sea Eternal Envy Vamos a ver Se va a morir Y Sama muy confiado También en este Spectre Pero el Light Frame Ayudando Dando bastante regeneración De nuevo también Vienen presionando Los muchachos Otro golpecito más Por aquí No retrocede Eternal Envy No muere Este Spectre Sigue presionando Se complica la escuera De Viscos Ahí está también La Vista de Ley Por aquí Brax presiona Lo quieren matar a Chris Luck De Creepy Fire Light Frame De nuevo avalancha Para presionar a Chris Luck Inmediatamente hace el Vibe Eternal Envy No muere De nuevo sigue presionando También a este Nether War Haciendo daño Lo trae por parte de Brax Y tiene que retroceder De Creepy Fire Light Frame El Pugna Ayudando como sea A sus compañeros Y tira al Blade Por parte de Snake King Y ya está ahí En su inventario Y vamos a ver Cómo presiona Eterna Envy Que tiene disponible Este Ace of the Mortal Todavía Y la Vista de Ley En cualquier momento Vamos a ver Lotus Surf Y adiós La escuera de Far From Simplemente retrocede Ya obligaron a hacer Los Vibex Y cuidado Que llega Brax Teniendo ahí La segunda Vista Blade Del equipo De los chicos De Team Zero Vamos a ver Por ahora Se puede morir Mu aguanta Gracias también A lo que viene a hacer Le tira Blade De nuevo Otro golpe más Lo van a matar rápidamente Stinger Muere también El amigo Whisper Nada que hacer Son tres héroes Todavía vivo Por parte de Viscos Presionan aquí A Chris Love Raptor utilizado Sobre el Soli Vamos a ver Aquí el Soli Tiene que retroceder El Raptor Fue utilizado sobre Héctor Disculpe Vamos a ver por aquí Héctor al final Tiene que retroceder No tiene Borbo Se va a morir Héctor Eterna Lenby Adiós Rioya Dice aquí Es un Killing Spree Para este Fugna Y cuidado Por ahora Lo puedes matar A Chris Love De nuevo Toss utilizado Aguanta este Bristleback Y dice Ok Avisa Blade Avalancha Toss De Creepy Fight De todo Contra Chris Love Y ahí está La vara de atos Y GG A favor de los chicos de cero Que se llevan esta primera partida Chimpe Y ahí está 1 a 0 Para el equipo norteamericano Y Biscos Con la soga al cuello En esta serie